embarazo de alto riesgo para la ruptura de membrana y eso es muy importante y no se nos puede escapar, ¿sí? Y no se nos puede escapar, ¿por qué? Porque yo no me debo quedar con pacientes que tienen riesgo de complicarse porque voy a terminar legalmente cuando hacemos los famosos COVID diciendo, esta paciente no tenía por estar en primer nivel. Eso no quiere decir que al manejarle al ginecólogo vayamos a tener un gran impacto, todavía no, pero desde el punto de vista legal uno no se debe quedar en teoría con lo que no puede manejar. De los factores de riesgo asociados que tenemos, los más importantes son antecedentes de parto pretérmico, aunque no haya tenido ruptura. Si la paciente ya llega con un antecedente de parto pretérmico, tiene un riesgo para un nuevo parto pretérmico, pero también tiene un riesgo relativo, importante, como intervado de confianza que le da toda la confiabilidad, valga la redundancia, de tener una ruptura en el embarazo anterior. Entonces si la señora dice, tengo tres bebés que se han venido a la semana 28, 29, esa paciente tiene riesgo. Las pacientes fumadoras, se les ha encontrado un riesgo relativo importante, acá la gente no fuma mucho, y no fuma en el embarazo, pero en otros países le jalan en forma cigarrillo y el embarazo sigue y la señora sigue fumando. Entonces ese es un riesgo que se ha encontrado de importancia. Metrorragia en el embarazo actual, que antes lo conocíamos como amenaza de aborto. La amenaza de aborto no le dábamos importancia a la semana 12, entonces le decíamos no, tengo una amenaza de aborto que se resolvió solo, el hematoma suscorriómico desapareció, no. El tener ya una amenaza de aborto implica que aunque eso se resuelva y el bebé le vaya a ir muy bien, que es lo más probable, puede tener una ruptura de membrana, sobre todo cuando ese sangrado se presenta en el segundo y tercer trimestre. Y eso va teniendo un cambio exponencial que está alrededor del 6-5% y a medida que va aumentando el número de sangrados por trimestre, la paciente tiene una probabilidad de hacer una ruptura prematura de membranas presércidas. Entonces, estos tres factores son los más importantes que se ha encontrado asociados a la ruptura de membranas. Hay otros factores que no son tan relevantes, pero son, vale la pena mencionar, el embarazo gemelar. El embarazo gemelar, por causas obvias, produce una sobredistensión y las membranas fetales, acá no hay ningún gemelo, ¿cierto? ¿no? Bueno, listo. ¿Si hay un gemelo? Bueno, voy a hacer un comentario, porque no, yo siempre hago la presencia porque ahorita estamos en el tema de que podemos atender la sensibilidad de las personas, ¿sí? Los seres humanos no estamos para reproducirnos uno por uno. Ocasionalmente hay excepciones. ¿No? No, voy para allá. Entonces, cuando nosotros miramos el tema desde el punto de vista de evolución, entre más evolucionados somos dentro de la escala animal, nos vamos reproduciendo menos, ¿sí? Usted ve un ratón, un pulgo de bebés, ¿no? Ve un elefante, el elefante nunca. Y los humanos no es usual que tengamos embarazos gemelares en forma espontánea. Entonces, el embarazo gemelar es un embarazo complejo, que es el diólogo que perjudica y una de las cosas que se ve es que el útero y las membranas no están hechas para tolerar, sino un solo feto, ¿sí? Dos fetos producen una sobredistensión uterina, un adelgazamiento prematuro de las membranas y produce ruptura. Acortamiento del cervix. Es un punto muy importante. Hay pacientes que son sometidas a colonización. Le amputan un poquito el cuello, por decirlo así, no amputan, pero sí quitan la zona de transformación porque tienen una patología premariana del cuello uterino. No quiere decir que no puedan tener un parto o un embarazo normal, pero ya tienen un factor de riesgo para parto pretérmino y para ruptura de membranas. Entonces, esa paciente que tiene un acortamiento del cuello de la semana 20, siempre estamos como pensando que va a tener un parto pretérmino. El parto no lo tiene y se le rompe las semanas de la semana 20. Infecciones varias, tricomonas, vaginosis, neisseria, clamidia, ha estado oficiada al proceso infeccioso que les manifestaba. La infección produce aumento de la microproteinase, especialmente de la 9, y produce destrucción. Las malformaciones fetales, por una causa no muy clara, se asocian más, quizás porque la misma naturaleza trata de actuar, los tumores uterinos, perdón, allí, y la presencia del dispositivo intrauterino, que muchas veces vemos a la paciente, no, quedó embarazada con el tío, quedó embarazada con el tío, y quedó embarazada con el tío como nos pasó hace poquito, semana 20, funcionó embarazada. ¿Listo? Bueno. Algo que va, que tiene que, la actividad que tiene que ver es que cuando tiene una cultura de membrana asociada a un río, tiene como componente infeccioso un poco más, la presencia de infección por hongo, que es la única posibilidad de cómo está, si le adictivan unos hongos en ruptura de membrana, eso es más raro que un perro al cuadro, pero lo están asociando al tío, entonces hay que investigar sobre eso. Bueno. ¿Cómo va el diagnóstico? Y en esto voy a hacer dummy para BPM y diagnóstico, porque todos los semestres, no sé si es una falla mía, o algo está pasando del otro lado, el diagnóstico de la ruptura de membrana es un diagnóstico clínico. ¿Sí? Cuando la clínica no es evidente, voy a pasar a un plan B, pero si yo tengo un diagnóstico clínico evidente, no tengo que hacer uso de otros métodos. Entonces les pongo el caso clínico en el examen, y comienzan a describir todos los no. Si la clínica es clara, el paciente no amerita utilizar ningún método de diagnóstico adicional. Si en el caso clínico se establecen dudas sobre el diagnóstico, tengo necesidad de utilizar los métodos de diagnóstico, pero acá la clínica es suficiente. Entonces, es un diagnóstico que es sencillo, no se necesita, en ginecología no somos tan brutos como los ortopedistas, perdón, si tienen que ver, es que no necesitamos grandes cosas, esos sí tienen fama, ¿no? Grandorte, no sé, oye, el que la vez es el ortopedista, no sé por qué, pero yo soy grande, pero no soy bruto. Bueno, acá en la ginecología se necesita la lógica, pónganle lógica a las cosas. El diagnóstico es sencillo, porque usted abre una llave y le dice, ¿está saliendo agua? Y dice, sí, está saliendo agua. La no es ciencia eso. Entonces, si la señora tiene una salida franca de líquido, los ortopedistas no enchistes, no vayan a decir que hablo mal de los ortopedistas, no hay ningún problema. Por eso no me gusta que graban la clase por la cantidad de barra basada en el no procesamiento libre. Entonces, la salida franca de líquido, eso lo ve cualquiera, y si no lo ve, hay que hacer una revisión de los otros. ¿Sí? La señora usa la boca líquida, líquida, ya. Olor a cloro. En todas las casas usan cloro, aunque se mancha la ropa. Olor a cloro. ¿Listo? Y eso es a través de un examen física. Que en principio, no tengo que poner una especuloscopia, la pone, pone la página en posición ginecológica, una maniobra de Balsalva y la señora vota líquida. La mayoría de las veces, antes de esta parte, un interrogatorio claro de esos malos que uno hace dirigido, ¿sí? Porque es que la paciente, si usted la deja, comienza a imaginarse cosas. Señora, ¿votó líquido? Sí. ¿Hizo charco abundante? Sí. Ya eso me hace pensar a mí que eso no puede ser una leucorrea. O sea, si la señora está votando una leucorrea, que hace un charco abundante, algo mal está. Hice un charco. Esa es muy clara y la paciente es muy clara. No sirve cuando la paciente describe que le corrió por la pierna, porque la leucorrea sí puede correr por la pierna, porque hay unas alteraciones propias del embarazo que las paredes vaginales hacen unos surcos, se acumula la leucorrea fisiológica normal del embarazo y puede tener descarga vaginal que sobrepasa los calzones y le va a correr por la pierna. Pero nunca que hizo un charco así, no. O sea, póngale lógica. Entonces, la señora dice eso, le ponemos el caso clínico, diagnóstico, ¿qué es quién? Una leucorrea fisiológica voluntaria. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro ahí. El examen físico, si lo tenemos claro, la paciente va, si ya tenemos un diagnóstico acá, vamos a pasar a una secuencia de hechos secuenciales que debemos hacer, protocolizados, más o menos, con esa paciente, por eso le traje la que la está así como masticadita, ¿sí? Primero, no realicen tacto vaginal. Está totalmente demostrado que al yo hacer un tacto vaginal, aún con guante estéril, en una paciente con ruptura, va a cortar el periodo de latencia que les mencioné al principio. Lo que yo quiero es prologar el periodo de latencia, es decir, que la paciente, después de la ruptura, se tome varios días para arrancar el trabajo de parto y aprovechar esos momentos para madurar el pulmón del bebé, como lo vamos a ver. El tacto vaginal, ya en guante estéril, acorta el periodo de latencia. Entonces, no hacemos tacto vaginal si tenemos un diagnóstico sencillo, claro y evidente. ¿Listo? Maniobra de valsalva antes de aplicar el especulo a la paciente. La pone en posición, usted le separa un poquito así, le dice, mi señora, tosa con el rechazo de la presentación a nivel del pubis, porque la cabeza fetal puede, digamos, tratar como de, no impactarse, pero ocupar el estrecho superior y puede ocupar como una especie de lapón y no evidencia un olíquio. Pero si usted le hace presión sopra pública y además la pone a escalar, puede entonces verificar lo que la paciente le está diciendo. Luego, especuloscopia, y si aquí vamos en este orden debe evitar el uso de otros exámenes de cualquier causa diagnóstica porque no los necesita ni tiene que poner la imaginación, nada, hasta allí. El que no responda así, mal, porque este esfuerzo que estoy haciendo acá tiene que ver sin el examen. Bueno, si la paciente no tiene un diagnóstico sencillo, claro, no huele a cloro, no es evidente la salida de líquido, pasamos a una serie de pruebas especializadas solamente bajo esa condición, ¿sí? ¿No? Es la paciente, entonces le pongo el caso contrario. La paciente dice, no, como que si bote líquido, como que no bote líquido, etc., la pone en maniobra de balsalva, usted no me líquido, le pone en peruloscopia, no le huele a cloro, dice, acá hay dudas diagnósticas. Entonces, cuando hay una duda diagnóstica, pasamos a la prueba de cristalización que está basada o se realiza tomando el líquido amniótico o lo que parece el líquido amniótico en el fondo de saco, lo aplica en un portaobjeto, lo deja secar a la temperatura ambiente, lo observa en un microscopio y se ve un patrón de cristalización que es similar a las hojas de un helecho. ¿Quién no conoce un helecho? Muy bien. La prueba de nitracina que es igual a la anterior, ¿sí? O sea, usted va a tomar del fondo de saco obviamente con la especuloscopia algo que le parece mágico, va a parecer al líquido amniótico y está basado en un principio que el pH del líquido amniótico es un pH que es alcalino y el pH vaginal en la paciente embarazada es un pH que tiene una tendencia ácida entonces el pH es de 7 a 7.5 y el otro puede ser de 4 máximo a 5.5 pero la prueba de nitracina lo que hace es medir el pH ¿sí? Entonces es una tirilla que se utiliza para medir el pH usted le aplica el líquido y va a cambiar de color mostrándole un color azuloso que le está diciendo si el pH es ácido o si el pH es alcalino si yo tomo ese líquido y me está mostrando un pH realmente alcalino pues deduzco que ese líquido que estoy viendo ahí es líquido amniótico ¿viste? el ultrasonido observio que lo utilizamos todos los días señor ¿la prueba de cristalización se hace o sea se hace la prueba de cristalización y después se hace la prueba de nitracina usted la puede combinar esta tiene como sensibilidad que está entre el 80 y 90% es dependiendo del recurso que uno tiene la de cristalización en un rural es muy fácil hacer ¿sí? porque siempre hay un laboratorio y una bacterioga la de nitracina la puede también utilizar que es muy fácil una de las dos ¿sí? lo que pasa es que tiene falsos positivos dependiendo de la contaminación que haya entonces el meconio no contamina la otra el seme si la contamina etc entonces si usted tiene duda y tiene un top hay como medio desarrollado ahora dos no pasa nada ¿sí? y ahí es que la heredía toma pero digamos que con una puede ser suficiente la prueba de ultrasonido obsédico que básicamente es una ecografía basada en la dimisión del litro ¿sí? entonces esta es una prueba que si bien puede ser cierta o sea le está contraria usted que hay una disminución del líquido como el hidramio hay que tener cuenta que la paciente puede tener un hidramio puede tener un hidramio por causa no de ruptura por ejemplo una restricción de crecimiento cuenta que el líquido está disminuido entonces por eso no es la más sensible pero si dentro del contexto nosotros descartamos todo el tema es decir no tiene restricción de crecimiento etcétera no tiene una enfermedad de base etcétera no tiene un olidramio por otra causa pues ese olidramio que nos muestra dentro de un contexto clínico una sospecha de un sistema